Gracias. 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 And then one. es si fuego consumen es menos entonces el avión la posición fundamental es que el co2 va a ser mal que no pasa por ejemplo su un deb soy Si consideramos todos los parámetros de puente. También vamos a entender qué son las principales de puente para la base de puente. ¿Con la base de fundación en un subnete? y 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 In this direction, if you are making a concrete pavement of one and one leg, you are laying a building of seven meters. So, here we have 3.5 meters in one lane. If you are laying two lanes, then two lanes will be seven meters. But you cannot allow this section. Initial cut of 1 third M in long-wind direction also. And RMR shrinkage takes place and curling stresses takes place in this direction. So this long-wind circuit will have a crack under it. So even if concrete is lit, will work for more than one lane, maybe two lanes, six lanes, even more than that. Recuechte. y y y y y y y y y m Gracias. 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 Gracias.